Estamos acá en vivo desde la feria de Real Estate y por supuesto tenemos una invitada de lujo, dos invitadas de lujo no puedo creer, estamos en vivo, me están ya captando ahí en internet ay que bueno, ya empezaron los saludos y a toda la gente de la Academia Multitalent que a quien tenemos, a la directora de Multitalent y a una de sus alumnas que es Ornella Darcilia Cuca, bienvenidos Muchas gracias ¿Cómo estás? Qué lindo esto ¿Viste qué lindo? Estamos en el Penthouse estamos en el Penthouse en Miami en este momento ¿Qué te parece? Ah, mejor ¿Les gusta? Mejor imposible Y bueno, y por supuesto Cuca que es la directora de una de las academias más importantes del país definitivamente la Academia y Ornella es mi hija Y al ser mi hija, yo soy ahora una clienta las mamás pesadas que molestan que qué hacen Exacto, dice ¿Soy tan así tan molesta Ornella? No, para nada Una mamá muy inspiradora Claro, bueno, no puede decir otra cosa porque estamos en cámara ahora pero bueno, la verdad es que uno siempre tiene sus pluritos ¿No es cierto Cuca? Dejar unos hijos jóvenes a manos de otras personas que las formen pero mi experiencia fue tan positiva Cuca y contame, ¿cuándo empezó la Academia? La Academia empezó hace cuatro años Contale a todos ahí que notamos Este es el cuarto año que estamos tenemos cursos, tenemos cursos integrales tenemos seminarios de televisión, de teatro que Ornella también participó activamente que te encantó también ella cumplía Los profesores son perfectos Son perfectos, divinos La verdad que sí estamos contentos porque tenemos aparte de los profesores un grupo humano muy lindo, muy consolidado trabajamos mucho Sí, y lo que a mí me llamó la atención es que bueno, básicamente vos sabés Cuca que había un cliché de que una modelo solo tiene que saber desfilar No, pero tampoco Qué lejos estamos de eso, ¿no es cierto? Y a ver Ornella vos como modelo y futura también actriz ¿Cuáles son de todas las cosas que aprendiste en la Academia? Bueno, la verdad que desde que empecé yo di un cambio mejor yo era una chica que no me arreglaba no me gustaba nada yo siempre estaba con el negro con lo poco que se podía poner ellos me cambiaron y me abrieron y me hicieron ver toda una parte diferente del mundo o sea, la gente se arregla La gente se arregla, ¿no es cierto? Ustedes se arreglan, comenten, comenten Sobre todo de chica o sea, porque en realidad empezaste chiquita Sí, tenía 11 14, 14, 13 Tenía 12 Tenía 12 Tenía 12 ¿12? Tenía 12 Por eso, ya sé cuántos años, desde que empezamos Desde el día cero que se abrió la Academia esto, Ornella Sí, solo sábado siempre porque estudia mucho la semana Exacto Así que ¿Y qué cosas te prepararon, Ornella? Bueno, nutrición, aprendimos pasarela con Mariano Caprarola que es lo mejor que existe Un beso para Mariano Mariano, te queremos Yo hice televisión con Mariano Flax Con Mariano Flax, sí Con Mariano Flax, otro genio total Vicky Rauch Vicky Rauch para el teatro Rauch, toda la familia Rauch Tengo que reconocer que son impresionantes Le mando un beso a la mamá y a las hijas divinas Bueno, esos fueron los que más me marcaron más que nada Pero hay un montón de otros cursos Y en Makeup Con mi hija con Vero Luna Con Vero Luna Y también baile hiciste, Ornella Sí, baile hice con Solán Es fundamental saber bailar para todas Exacto Eso te ayudó un montón también Sí, y además Que al principio Me encantó porque yo vi el cambio de la academia Que al principio No había baile Fuimos despacio Pero bueno, ustedes fueron pidiendo más Y nosotros escuchamos lo que nos dicen Exacto Y también las han preparado para BUC ¿No es cierto, Ornella? ¿Cómo fue tu experiencia? Con José Indar Que también trabaja con nosotros Gran fotógrafo Eugenio No me acuerdo que fue el primer BUC Sí Y logra sacar lo mejor de cada uno de ustedes Y le mandamos un beso a Willy Y a Tomás Darcil Que son los creadores ¿No es cierto? Junto Y a Paul Que son los creadores de esto Y definitivamente Mirá todas las cosas que... Y actuación, ¿no es cierto, Ornella? Sí, actuación Las ayudamos a que tomen envión Y que después vayan Y aprendan en otros lugares O sea, que tengan Si tienen la posibilidad de hacerlo O sea, las ayudamos a que se animen Claro Como hiciste vos también Con José Ornella Que estuvo muy buena esa capacitación Que tuviste Sí, yo necesitaba que me saquen Algo más No, y también lo que he notado en Ornella Es que ella tenía pequeñas metas Que cumplir, por ejemplo Una de las metas es el desfile Que hacen todos los años a fin de año Sí Los BUC Entonces, tenía consignas Había que hacer un vestuario especial Para una... Sí A un tipo de... Una consigna Una consigna Claro Todo eso lo obligaba a estar creando Sí También locución, neutro Neutro Ah, neutro Muy divertido Sí Y contame ¿Y el ambiente de estudio? ¿Cómo te sentiste vos? Bueno, todas las chicas que van Son increíbles Y además Lo lindo es que estás con gente Que quiere lo mismo que vos Exacto Quiere mejorar Quiere estar ahí Me encanta lo que hace Gente que va a buscar al vos Para sacar algo mejor de ella Exacto Que no necesariamente ser modelo Exacto Sino Prepararlas para la vida En realidad Las ayudamos a que encuentren Las herramientas Sí Me acuerdo que Mariano Nos daba clases como de voz Para las radios Ah, sí, claro Articular Bueno, tu madre sabe Exacto Y Cuca también No es solo para chicas No confundamos No También hay varones Hay varones ¿Y cuál es la edad? ¿Hay algún requisito Que hay que cumplir Para poder estar en la academia? No Porque dice Ay, no, no, no Yo soy muy bajita Por ejemplo, yo soy re bajita No No sé si a mí Yo podría hacer también un curso Yo puedo hacer un curso Todo Ah, entonces me voy a anotar En algún curso Desde los 13 años Hasta Este año Tenemos grupos de 30 a 35 Los sábados a la tarde Un grupo Me encanta Hay gente que por ahí Te quedó pendiente Y está esa posibilidad Está buenísima Y es una posibilidad Porque en el mundo artístico Se necesita gente de todas las edades Exacto No es que solamente los 20 Es en la edad Todas las edades En las publicidades En los banners Se necesita gente mayores Y siempre es bueno aprender a cuidarse ¿No es cierto? Siempre estar en el mismo camino Aprendiendo O sea, distintos profesores De distintos niveles Nosotros vamos a un nivel Inicial Y un nivel O sea, vamos creciendo Junto con ellos En realidad Totalmente Y Cuca, ¿vos de dónde ves Que vienen más las chicas? ¿De qué ciudades? Sé que tienes muchas ganas De expandirte por toda la Argentina Que han tenido un millón de propuestas Pero ahora vienen rechazándolas Porque quieren ir de a poco Pero sé que De todo el país Y los que quieren Se vengan corriendo a anotarse A ver ¿Qué tenemos de comentarios? A ver Que nos pregunten Que nos pregunten ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, que es una excelente experiencia Seguir saliendo Ah, que es una excelente experiencia Que bueno, muchas gracias Sí, tenemos unos mails Unos mensajes siempre Cada vez que terminamos los cursos Que lloramos todos Porque la verdad Que uno se encariña con ellos Obvio Y es duro despedirse Pero bueno Siempre vuelven Porque siempre tenemos Más alternativas Más propuestas Para hacerles Qué lindo ¿Y cómo fue ¿Cómo es la experiencia De trabajar con Ornella, Cuca? Y Ornella siempre Siempre estuvo Siempre venía con su merienda Y la compartía con todos Y charlábamos de la clase Que iba a tener Y hacían repaso de letra Y ya bueno Porque fue creciendo Y fue haciendo seminarios Que son más complejos Y tienen más demanda Y hay que estudiar Y aquí está Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y ahora que Sé que están empezando Unos cursos ¿Cuáles son los cursos Que vienen ahora? Hacemos un seminario nuevo De televisión y teatro Para que se anoten ahora Llamen ya Anotarse ¿Cómo se llama? A ver Tincho ¿Cuál es el Tincho? ¿Dónde se tienen que comunicar Las chicas Con Instagram Para poder anotarse? En Instagram Ah, en Instagram Ya mismo se comunican Con Tincho Que es el encargado Para poder anotarse ¿Cuándo empieza el curso? Ahora en septiembre Hay dos ¿En septiembre? Ya ¿Qué día estamos? 23, 24 Quedan pocos lugares Bueno ¿De qué es? ¿De qué es? Uno de teatro y televisión Y el otro de fotografía Uy, qué lindo Teatro y televisión Música Y estilismo Ah, wow Imperdible Van a ser clases prácticas totales Qué lindo Y también tiene cursos de veranos La gente que está muy ocupada Y también tienen los sábados ¿No es cierto? Febrero Que en muchos lugares No tienen abiertos los sábados Pero ellos Todos los sábados Porque saben que la gente Que no puede durante la semana O vive lejos Eso es muy importante Y también Cuca Es verdad Que muchas de las chicas Que se han preparado Han comenzado carreras exitosísimas Sí Bueno Porque ganás seguridad O sea Los que vienen a buscar No todas vienen Porque quieren ser modelo Sino porque Que necesitan también tomar O sea Fortalecer Una parte que está un poquito apagada Este La verdad que estamos súper contentos Y siempre haciendo propuestas nuevas Siempre Qué bueno Qué bueno Y dame unos nombres De esas chicas que han empezado en la academia Y han pasado Y ahora, bueno Carlita Romanini Victoria Boto Que fue alumna también nuestra Y también la profesora de gimnasia Me dijo Ronella Que está en bailando Que está matando Mandamos un beso a Solange Un beso gigante Me encanta Sí, está siendo bárbaro Divina, ¿no? Sí Luchadora total Sí Son todos luchadores en la agencia En la agencia y en la academia Que trabajan muy ligados, ¿no es cierto? Muy cercanos Sí, totalmente Totalmente Y de contratos internacionales y nacionales Así que, bueno, Ronella ¿Estás contenta? Sí, gracias ¿Sí? Sí Bueno, entonces ¿Te vas a anotar en este curso ahora? Sí Ahora la llevo para la academia ¿Ya te la llevas? Ay, no, pero dejámela un ratito más Sí Pero te esperamos Pero bueno, mañana viene Mariano Vamos a hacer un vivo Con uno de los estilistas Y productores de moda Que te diría que es más importante del país Del momento Todas la tienen La revista Gente Todas las revistas más importantes Así que, va a venir acá Y te espero Cuca Si querés venir Para seguirnos contando más cosas Y Tincho, please Contanos todo Cómo fue en las redes Si la gente se enganchó Qué le gustó Y las preguntas que hicieron ahora Las contestamos Si no mañana ¿Ok? Así que Les queremos muchísimo Les mandamos un beso enorme Y nos despedimos acá con Cuca y Ornella ¡Chau! ¡Chau!